Mira como son las cosas, otra vez yo Mira como son las cosas Sé que lastimé tu corazón, te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí, o te perdí Ya pasamos meses separados y solo estoy No me acostumbro a dormir solo, sin tu calor Si a la noche hago no siempre trato de extrañar tu mirada Y por eso vengo a hacer tu puerta en esta madrugada A confesar, a confesar Ven, hablemos de aquello que pasó Yo estuve mal, no quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven, quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer Quiero verte de blanco, acercándote al altar Y sin jurarte mi amor, ante los ojos de Dios Para el sí Ni la muerte nos va a separar Si a la noche hago no siempre trato de extrañar tu mirada Y por eso vengo a hacer tu puerta en esta madrugada A confesar, a confesar Ven, hablemos de aquello que pasó Yo estuve mal, no quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven, quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer Quiero verte de blanco, acercándote al altar Para asegurarte mi amor, ante los ojos de Dios Para el sí Ni la muerte nos va a separar Yeah, yeah Yeah, yeah